¿Estamos listos? ¿Estamos listos? Ya saben qué hacer chicos, 8 y 1, 8 Atención a cuando diga el tema, ¿estamos? ¡Suéltamelo a ver! ¿Quién? ¿Qué hay que hacer? ¿Madafuckas? El tema del día de hoy es 7, 3, 2, 1 ¡Ciempos! Empezó la mente Luis Boco Estoy rapeando aquí, loco Mejor apaga el foco El tiempo ahorita lo invoco Y al garza lo saco de la foto Así simplemente lo hago despacio No importa el tiempo, valora mi espacio Para que veas que nunca lo hago lanzo Pero simplemente eres mazo, mazo Mazo, mazo, pero yo provengo desde el infierno Por eso yo mazo a todo tu cuaderno Este día yo rapeo como un enfermo Y soy como el tiempo, nunca me detengo ¿Entiendes? Por eso con talento Te demuestro que tengo acondicionamiento Yo vine a reinar todo tu maldito evento Tu momento para mi es de entrenamiento ¿Entiendes? Simplemente yo le doy cabrón Este rapero ni siquiera me conecta a un posh Antes eras bueno, pero garza, ¿qué pasó? Para ti el tiempo sí corre contra reloj Y contra el reloj Las manecillas así las controlo Mejor si estás en la vida Que el tiempo no hay quien lo divida Simplemente 30 minutos me duran una vida Que es lo que dijo este en sí El tiempo no divide el tiempo Pero a ver si el sí No es cierto en frío Entonces me toca a mí Porque el güey estaba bien dormido Pero yo te lo rescato Me fusiona en el sonido Véngase señora Ándale juegue Ya le llegó su hora A este simplemente le enseño Le estoy poniendo rap También le pongo diseño Garza para mí eres un pendejo Hasta en esto Soy más bueno para que estén Paso en el sonido Y la fórmula hecha Este simplemente lo saco de la placenta No te querían bien, verga Al que el tiempo no valora Ni ellos no te la cuentan Ellos no te la cuentan Sobre las instrumentales No quieren desafiar a los profesionales Felicidades, te sale Pero si la temática no cuenta Chale, güey Algo a la próxima Garza es tu momento De manera insólida Te hace el talento Yo te voy a mentar Te demuestro que el mundo Quiere ver como te dejo Este día yo en segundo Al cine Garza ya ni siquiera Te tomo en serio El tiempo pasa despacio Yo voy corriendo Para que veas que te atropello Garza está en la plaza Y ya no es tu tiempo Ya te fuiste Ya te partí Ya te dividí Lo hice free Te maté Para que te duela Y el tiempo es una obra de arte Y hay que vivir Matemática y no más Como quien para maquillar Lo que dijo en el compás A huevo ya gané Me la vas a felizar Aquí en cualquier momento Y en cualquier lugar Tiempo real Hablándote del tiempo Realizo lo que tú no haces Sobre estos tiempos Ven por seguro Que esto sí que es un sencillo Y se construyó Poco a poco Y hace un tiempo Tiempo, tiempo, tiempo Fuente aplauso Para estos dos cabrones Pues es Nox Garza Veredicto la cuenta De tres, dos, uno Cere Llévanos